Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros seguidores de Inmobiliaria, Abrito y Asociados. Desde este hermoso lugar queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes para que observen este hermoso terreno a bordo de la carretera que une Monte Plata Vallaguana. Este terreno se ha convertido en un proyecto ecoturístico para aquellas personas que quieren tener un espacio para construir su villa o su casa de campo. Aquí se estarán vendiendo unas tres tareas y algo. Espacio suficiente para usted hacer su casa de campo, su villa, para disfrutarla y si la quiere alquilar, la puede alquilar. Cada adquiriente tendrá acceso a este hermoso río. Es decir, estamos hablando de un terreno con río, uno de los ríos más importantes que tiene la provincia de Monte Plata, río Boyá. Este nuevo proyecto ecoturístico está ubicado en una zona bien tranquila, cerca de supermercados, estaciones de combustible, farmacias, clínicas, hospitales y el 911 disponible. Ahí vemos el río en la vista aérea tomada con el dron. A mil pesos el metro los terrenos o las fincas que queden a bordo de carretera. Ya en un próximo video estaremos dando más detalles y los precios de los demás terrenos. Y ya para finalizar, nosotros en Inmobiliaria Brito y Asociados, te queremos invitar a que le des like a este video. Nos gustaría que te suscribas a nuestro canal, eso es en el caso que no lo hayas hecho todavía. Que actives la campanita de notificaciones y así YouTube te enviará un aviso cada vez que subamos una nueva propiedad. Te pedimos que nos sigas en Facebook e Instagram y que compartas este video en tus redes sociales. Así es que, para mí ha sido más que un placer haber llevado esta información. Se despide de ustedes una vez más, Mauricio Brito. Para mayor información, comunícate a los números 809-413-3835, 809-949-6616. Será pues, hasta la próxima. Bye, bye pues. Gracias. 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 Gracias.